El amor Que para probarles de tus besos me olvidé Y me bajaron unos tratos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que me aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que desearás a tu volver Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Te han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar